Muy buenas noches, estimados participantes, y doctor Foy, sean bienvenidos al curso de Derecho Animal. A continuación daremos inicio a nuestra segunda sesión, a cargo del doctor Pierre Foy Valencia, quien abordará el tema Derecho Animal y Derecho de los Animales. El doctor Pierre Foy es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctor en Derecho, máster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco, tiene un doctorando en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es egresado de la maestría de Derecho también de la misma Casa de Estudios, con mención en Derecho Constitucional. Asimismo, el doctor Pierre Foy es docente de la Facultad de Derecho de la PUC, la Universidad Nacional Agraria, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la San Martín de Porres, la Universidad Wiener, entre otras casas de estudio. Asimismo, es consultor de entidades públicas y privadas y también miembro de diversos equipos empresariales y corporativos sobre evaluación de impacto ambiental y otros aspectos jurídicos ambientales. Es investigador del INTE-PUC, es ex miembro fundador del IDEA-PUC, ex coordinador también del Grupo de Investigación en Derecho Ambiental del Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables. Asimismo, es ex miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia de la Corte Suprema, Comisión de Gestión Ambiental. Finalmente, es consultor del estudio jurídico Walter Valdés Abogados, promotor del nuevo derecho animalístico de Perú, y expositor, investigador y profesor visitante en temas de su especialidad. Es también autor de múltiples publicaciones de su especialidad. Estimado doctor Foy, le agradecemos su presencia en este curso y estamos muy contentos de poder tenerlo aquí. Les doy el pase para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches con todos. Agradezco la invitación. Ya anteriormente me parece que hemos hecho alguna participación con B-Loguer. Y si no me equivoco, en algún momento me han nombrado miembro ilustre o honorario del Colegio de Huánuco. Solo que no me han enviado mi constancia. Espero que llegue. Hace como dos años, creo. Se agradece, en todo caso, también al Colegio de Abogados de Huánuco. Bien, vamos a trabajar el tema derecho animal y derechos animales. No recuerdo si ese tema me lo propusieron o yo lo propuse. Ya no recuerdo bien, pero igual se puede abordar siempre bajo el enfoque que suelo utilizar de sistema jurídico y animales. Y en este contexto conversaremos diversos aspectos. Bueno, esto ya se leyó. Esto es algún referente personal. Y aquí un poco el objetivo, presentar algunas premisas acerca de los fundamentos del sistema jurídico al servicio de los, llamémosles, intereses animales en su relación con los humanos. Esta relación con los humanos y los animales tiene una denominación interesante que, ahorita la voy a, antrozología, antrozología. Bueno, entonces algo de, diríamos, antrozología, ya me estoy poniendo un poco guachafo con los términos, ¿no? Es lo que trataremos de hacer al respecto. Alguna premisa para entender la cuestión. Como motivación. Algunos tips. En realidad, estos tips que están aquí son parte del examen que le he hecho a los alumnos de derecho de la Universidad Católica en el curso de sistema jurídico y animales. El primer curso que se dicta en una facultad, el curso regular, curricular, en una facultad de derecho en el país hasta donde tengo entendido. Después de 12 años y medio de pugnar para la creación, al final se logró y estamos, pues, a mitad del curso. Hemos tomado examen. Aparte de esas marcaciones y opciones, aquí les ponía para que hagan un pequeño ensayo en grupos, que me lo tienen que traer en unos días, unos temas motivacionales que quiero compartir con ustedes, ¿no? Entonces, la cuestión de la dignidad animal como fuente material del derecho. Ahorita vamos a volver a la idea de la fuente material que es muy importante en el derecho. No solamente la fuente formal, la ley, la doctrina, la costumbre, la jurisprudencia. No, la fuente material es la antesala, el elemento del sustrato de fondo que sirve de referencia para que el sistema judíaco propiamente dicho se manifieste mediante las conocidas fuentes formales. Entonces, la dignidad animal es una fuente material del derecho para este nuevo tipo de derecho. Pregunta a conversar y de motivación. El sufrimiento y el bienestar animal son conceptos que tal vez ya se conocen o se van a conocer a lo largo del curso y entonces yo pongo ahí el detalle. En los animales invertebrados es factible hasta dónde los pequeños bichos, los pequeños insectos, esos pequeños insectos que mueren cuando los vegetarianos están preparando sus lechugas, ¿no? Y demás hierbas, también mueren esos pequeños insectos. ¿Sufren o no sufren? ¿Se puede aplicar bienestar animal? Habrá que ver, ¿no? En la línea también de lo que estamos diciendo, la misericordia y la compasión puede ser una fuente material para el derecho de protección animal. Recordemos algunos trabajos muy interesantes al respecto. Uno de ellos, el gran filósofo ya fallecido, Jesús Mosterín, que tiene un libro sobre la compasión sobre los animales, ¿no? Y muchos autores. Hay otro, otra premisa motivacional. ¿Cómo entender y juridificar la idea del sufrimiento necesario en los animales? En la norma se dice ese bastoncillo, ¿no? El sufrimiento necesario. O también en otro contexto, el sufrimiento innecesario. Hay que criticarlo, ¿no? ¿Qué alcance tiene esto? ¿A todos? ¿A cuáles? Cuando hay una plaga, ¿qué hacemos con los bichos que nos contagian? Legítima defensa, discusión, ¿no? Y acá hay otro que puse también ayer. Bienestar animal, sostenibilidad y ceviche. Y le dije, si quieren, cambien por arroz con pato. Pero el ceviche es más emblemático. Gran tema de discusión, ¿no? Porque ahí estamos hablando de la sostenibilidad de los recursos, todo un enfoque sistémico de la cuestión ambiental, ¿no? El bienestar animal, el núcleo hoy en día de referencia, aunque para algunos extremistas, animalistas, es una especie de reformismo. El bienestar animal, ¿no? Que es una cosa intermedia, que no va a fondo en la protección de los animales porque dice, bueno, al final igual se los van a consumir, lo tratan bien todo durante el ciclo de vida y después se los consumen. Y hay que ver también, antes del consumo o del aprovechamiento, la cuestión del sacrificio, que es un tema cultural, es un tema ideológico, es un tema político, es un tema bioético, etcétera, ¿no? Y el ceviche, el ceviche, que es un tema de tradición, un tema económico, una cuestión social, en fin, hay muchos valores en esta preguntita aparentemente light, ¿no? Y otro, la cuestión de la soberanía de los estados y la dinámica transfronteriza de muchas especies animales. Las fronteras existieron siempre, digamos, existieron después, los animales llegaron primero y después se inventaron la frontera. Con esto no me quiero ganar a que me estoy, digamos, provocando que los países se disuelvan y estas cosas que están en la agenda hoy en día. No, es un concepto mucho más complejo, mucho más amplio, mucho más sustancioso que la mera cuestión chauvinista o ideopolítica de las fronteras hoy en día. No sabemos de aquí a 300 años si seguirán habiendo fronteras y no sé si seguirán habiendo animales transfronterizos también, ¿no? Bueno, son elementos motivacionales para empezar a conversar sobre la materia. De hace tiempo, e incluso lo acabo de mencionar, me interesa hablar de sistema jurídico y animales, ¿no? No derecho animal, porque incluso hasta suena un poquito adjetivo en negativo, ¿no? Cuando alguna gente en lenguaje común le dicen es un animal, suena feo. Por supuesto que hay que ir cambiando la pauta cultural de dicha interpretación. Pero decir, entonces, derecho animal, suena, así como se dice, política criminal, debería decirse mejor política criminológica, ¿no? Eso lo decía hace mucho tiempo Zafaroni, cuando todavía era más o menos razonable. Ahora está metido en la aventura ideológica incontenible, ¿no? Bien, entonces, hay varias terminologías, acepciones que se suelen manejar, derecho animalítico, derecho de los animales. Entonces, también estoy usando derechos de protección y bienestar animal, un poquito en consonancia con la ley que tenemos actualmente. Sin embargo, pues una disciplina no puede estar en función de una ley, te cambia la ley, que me cambiaron el enfoque de la disciplina, no. Pero lo utilizo en un sentido práctico, pero el fondo sustancioso, a mi modo de ver, es sistema jurídico y animales. Cuando hay gente que no conoce el asunto, o se aproxima, en fin, de frente piensan sistema jurídico y animales. Ah, derechos de los animales. No, señor, es el sistema jurídico como aborda el tema animal, ¿no? Que ya lo ha hecho desde mucho tiempo bajo ciertas pautas, ¿no? Lea nomás el código civil y la cosificación de los animales. Hoy en día se tiende a descosificarlo, lo cual está bien en algún sentido, pero eso también a su vez tiene dificultades, como lo voy a ver más adelante, ¿ya? Entonces, eso sería el segundo punto. Tercer punto. Los elementos o componentes del sistema jurídico de protección y bienestar animal. Esto, en realidad, tiene que ver con, y apropiamente, las fuentes, ¿no? Las fuentes, un ratito, las fuentes formales, ¿no? Las fuentes formales, ¿no? Voy a correr un poquito para acá. Ya. A ver un segundo para hacerlo más. Esto lo pongo ahí, ya. Entonces, listo. Mejor así, ya. Acá le falta la E. Esta es cuyo. Ya. Entonces, aquí diríamos que son las fuentes materiales. Primero son las fuentes materiales, ¿no? Es decir, el contexto de realidad, la trama compleja, a partir de la cual se identifican situaciones, problemas, desafíos, alternativas, ¿no? Para ver qué cosas se hace, ¿no? Y cómo se traduce en herramientas legales, ¿no? Es la materialidad, ¿no? En todas sus dimensiones. Y frente a eso, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Por ejemplo, con el derecho penal, la criminalidad. ¿Qué hacemos frente a eso? Políticas criminales. Y luego, bajo esa mirada de qué hacer enorme, se traduce ya en fórmulas judíacas, ¿no? En formas judíacas. Bueno. Entonces, en este caso tenemos que las fuentes materiales son aspectos extrajudíricos. Tienen una pluridimensionalidad temática problemática, ¿no? Por ejemplo, perspectiva histórica, la presencia del animal y milotempo, de como se dice, de muy antiguo, siempre acompañando a las actividades, ¿no? Humanas, desde que pintaban en las cavernas, los antecesores de los grafitis, ¿no es cierto? Las anodaciones de los animales y, en fin, hasta los sándwiches y las comidas que hay en los supermárquets, ¿no? Como decía Jane Fonda, hace muchos años, los niños norteamericanos piensan que los pollos tienen seis patas. ¿Por qué? Porque los venden, pues, de media docena, ¿no? Y como están desconectados de la igualdad, en muchos casos, y eso lo decía hace años, ahora ya la cosa es terrible, ¿no? Bueno, entonces, la historia y los animales son elementos que siempre van de la mano de una u otra forma. Hay que recordar que el hombre es un ser ecosistémico y esa concepción de pirámide animal que el hombre está en la cúpide, eso es un antropocentrismo, pues, bastante cómodo, pero no es realista, no es realista, a pesar que hay confesionalismos que así lo quieren apuntar, o también otras miradas epistemológicas, qué sé yo, ¿no? Hay mucha filosofía variada acerca del lugar que ocupa el hombre en el conjunto del universo. Desde la ecología política, para ser más suaves, se habla de el antropocentrismo débil, no el antropocentrismo fuerte, sino el débil, que, bueno, sí, efectivamente, todo lo que hacemos y lo que conocemos es desde la perspectiva humana, no hay otra forma, yo no puedo ver como las moscas, ¿no? Las moscas ven mucho mejor que todos nosotros, ¿ya? Pero al final siempre lo procesamos desde nuestra categoría, pero eso no tiene por qué conducirnos a una especie de arrogancia, que somos el rey del universo y toda esa huachafedía, ¿no? Cuando uno revisa los tratados internacionales, un tratado internacional sobre los espacios, tratados sobre los cuerpos celestes, ¿no? Y demás cuerpos del universo, ahí aparece que el hombre es, o sea, que todo ese patrimonio de la humanidad, todos los, todos los, este, la galaxia, ¿no? Los sistemas solares y su equivalente, los huecos negros, todo ese de nosotros, ¿qué tal barbaridad? O sea, que no estamos tan mal. Todos los días vienen al niño, al año muchos niños, millones sin su pan bajo el brazo, pero vienen por lo menos con su quinienta galaxia, o sea, que no estamos mal, ¿no? Ese es el antropocentrismo ya, pues, alborotado, ¿no? En fin, entonces hay que ser más mesudados en nuestra perspectiva. La declaración de Cambridge, por ejemplo, alude a que los animales participan con nosotros en varias características cognitivas, etcétera, ¿no? Hay algunos que critican esta declaración porque la preside un gran veganista, y de paso dicen que por ahí transitaba Stephen Hawking, ¿no? Este famoso físico que ya murió, que ocupaba el trono de Newton, por llamarlo así, y que pasaba por ahí y lo metieron en la cola para que firme el documento de la declaración de Cambridge, ¿no? Pero ese es un anticipo acerca de las nuevas dimensiones que tiene lo animalístico o lo animal, para que no nos sintamos, pues, tan bacanes de la película, ¿no? Las distancias cromosómicas también con muchos animales no son tantas, ¿no? She-Reit, un gran estudioso científico también aporta cosas muy interesantes sobre las facultades de los animales. Así que cuando se come un chorroco, no solamente se come un pedazo de carne, sino también un ser que tiene facultades muy diversas, ¿no? Yo no soy vegano y soy carnívoro porque así nací, ¿no? Y tengo que ver las formas para armonizar con los animales en términos de lo que debe ser en el ciclo de vida, el tratamiento, el bienestar, el sacrificio, lo que algunos perversamente llaman el beneficio, ¿no? el impacto de estos conocimientos acerca de los animales en el sistema judídico. Ese impacto es muy interesante y yo tengo un pequeño trabajo que está acá, Impacto de los Nuevos Saberes lo buscan con ese nombre y lo bajan es totalmente de libre acceso, de libre acceso. Bueno, seguimos con esto de las fuentes materiales que son de nunca acabar, ¿no? Los animales y sus múltiples utilizaciones no solamente para la cuestión alimenticia y si quieren utilicen alimenticio en el término de hecho de familia, ¿no? para que cubren muchas necesidades, sino en un sentido mucho más amplio, ¿no? Cuando uno ve un escarabajo se acuerda de los tanques, ¿no? Cuando ve una libélula se acuerda de Vietnam y así por el estilo, ¿no? Hay mucho que mucha biomímesis antropológica en ese sentido. Los seres humanos es otro elemento de la variedad que hay que ver cómo se responde desde el punto de vista jurídico. Los seres humanos son carnívoros, omnívoros, ¿no? Dominantes del entorno y a su vez también son seres que buscan proteger a los animales y hay cierta zoofilia en el mejor sentido del término, no el sentido perverso. Entonces, ahí hay una suerte de paradojas que están en la realidad y frente a eso hay que ver fórmulas jurídicas o de repente no. Se habla del especismo como algo criticable porque especismo significa afirmar que una especie es la valerera, o sea, en este caso es la especie humana, ¿no? como parte del antropocentrismo, sea fuerte o débil como ya lo dije. El otro día en una discusión, ya no me acuerdo si era por una red o era un curso, ya no me acuerdo, no interesa la nacionalidad, pero una argentina y yo dije pues vaya estas cosas que no les gustan a los extremistas animalistas, ¿no? y prácticamente me insultó, me dijo que era un machista, especista, un poco más y me dice que soy terraplanista, ¿no? para rematarla. La gente pues tiene muchos fervores, acabo de tener una discusión con un grupo animalista que me dice ¿por qué les envío la propaganda de este curso? Y saben que no se llevan como algunos de los que están en este curso, ¿no? Y a mí que me interesa, yo no tengo nada que ver con sus pequeñas discusiones de capilla, me hace acordar a esas discusiones de los grupos psiquiarritas que se ponen quién es el más correcto de todos y yo soy reformista que yo soy más revolucionario y toda esa pamplinería que lo que hace pues es distraer las cosas más sustancias, sustanciosas, ¿no? Y ya cerrando estas fuentes materiales que son donde nunca acaban, aquí he repetido especismo, especismo, bueno ya, el el animal como como recurso natural, ¿no? Pero como recurso de diversos aspectos también como un recurso inclusive en algunos casos como ornamental, ¿no? Como ornamental, pero también como acompañamiento, ya pierde la condición de recursos y adquiere ya otra concepción moderna del acompañamiento del animal con los seres humanos derivando ya a ciertos extremos como por ahí que se casa con el animal entre otras cosas los perro-hijos lo cual no está mal porque hay gente que tiene hijos y tiene perro-hijos y todos van bien allá el papa cepalino que se mete en cosas que no le no le corresponde y empieza a hablar pues en un sentido medio negativo acerca de estas cuestiones mejor que se quede en lo suyo ¿no? y que se limpie un poco de sus sus conexiones de filo la tochavita mejor mejor que se quede en lo suyo y de fondo tenemos la bioética ¿no? que es un concepto un enfoque una mirada que trata de considerar entre otros factores el tema de la dignidad de la naturaleza y de los animales ¿no? la bioética tiene otros escenarios pero me estoy refiriendo a lo que estamos trabajando y afuera abajo están las fuentes formales que ustedes ya saben del primer curso de derechos los que son de derechos la normativa la doctrina la justicia la costumbre también la ley como fuente de derechos acuerdos entre las partes que no le he puesto y aquí tenemos entonces ya el sistema jurídico esta fórmula la encontramos en cualquier sistema jurídico puede ser el sistema jurídico que se yo tributario penal en fin de cualquiera porque en todo sistema siempre vamos a encontrar principios políticas instituciones o mecanismos de gestión pública y privada en la estructura del estado también instituciones y en el caso pues de animales también empiezan a aparecer algunos escenarios competenciales para dicha cuestión inclusive por supuesto los temas judiciales para el caso de la los delitos o las infracciones en ámbito administrativo o también respuestas desde la justicia constitucional ¿no? entonces hay hay niveles de actuación al respecto cuando hablamos de derechos y deberes en el caso de animales discusión veremos al final pero al menos hay deberes ciudadanos en relación con los animales y que eso puede tener un sustento no de reconocimiento en sí de derechos de los animales sino de afirmación de derechos de las personas que a través de la protección procuran consolidar sus derechos ¿no? el derecho a la tranquilidad a la paz a la vida en un sentido amplio a la felicidad etcétera entonces hay conexiones así no haya expresamente una base constitucional al respecto y así seguimos con los componentes de un sistema jurídico los procedimientos bueno van a haber ya casos de procedimientos creo que han arrancado con un caso este una experiencia ¿no? en otro país en fin acá tenemos algunas en lo que corresponde ¿no? esto por ejemplo el proceso para que los condominios ¿no? para que uno pueda tener sus mascotas en los condominios o también ha habido un proceso de no el proceso de acción popular en relación a los caballos y las manifestaciones que luego eso no se ha respetado porque lo soltaron en estas manifestaciones de protestantes entre comillas protestantes y en mayúcula tendencialmente filo antisistema ¿no? y por supuesto en un sistema jurídico mecanismo de sanción que pueden ser sanciones negativas las más convencionales las más clásicas y sanciones positivas beneficios reconocimientos etcétera ¿no? tal como decía no quiero decir la palabra el maestro maestro bovio porque ni me conoció ¿no? así que el maestro bovio Norberto bovio ¿no? incluso los grandes judistas que han sido mis profesores yo no les digo maestro porque bueno me enseñaron pero yo no fui ¿no? estuve cerca de ellos en fin la palabra maestro a veces se sobrecarga un poquito ¿no? por supuesto la dimensión bioética en este caso y la dimensión cultural que es sumamente importante en los aspectos ya mencioné el caso del ceviche se puede hablar de los toros ¿no? y ahí hay doble juego cuando se invoca la cultura porque la cultura es muy amplia muy compleja ¿ya? entonces hay aspectos de la cultura tanática la dimensión cultural de la muerte y eso per se tiene un espacio ¿no? en la vida no habrían pues ritos fúnebres no habrían construcciones cementerios cúpulas ¿no? para tumbas etcétera o sea que la cultura tanática es parte de la vida y no tiene que verse como algo negativo ¿no? incluso los chistes de Beloy también es parte de la cultura creo que son los mejores chistes que hay los de Beloy ¿no? pero también la cultura tanática tiene su parte perversa y ahí se puede discutir para mí de la parte perversa es la tauromaquia ¿no? que podría no ser perversa si no se le maltrata bueno se le puede un poquito jugar ahí hacer maravales todo pero ¿por qué lo maltrata? ¿no? no que cultura sí pues cultura perversa esa cultura bueno ya ya veremos más adelante ya decíamos que las fuentes ¿no? son estas de acá hay una quinta como se dice pues las leyes y bien que es perdón la ley no sino el contrato el contrato que es ley entre las partes o los acuerdos en fin pero bueno grosso modo esto es ¿no? y cuando nos conectamos con el derecho también así como se dice la pluridimensionalidad de lo extrajurídico es decir de las fuentes materiales ¿no? o desde fuera del derecho también podemos hablar de la pluridimensionalidad intrajudica perdón es decir como el derecho se conecta con la cuestión animal en lo constitucional pues ahí tengo algunos trabajos en lo penal internacional todos estos asuntos ¿no? en el tema civil también hay esto de la tendencia de la descosificación de los animales con un tema de discusión por ahí se están presentando en los procesos de separación y quién se queda con el perro o régimen de visita del perro o del gato depende de la macota de modo que hay infinidad de temas que conectan de manera transversal transectorial también si se quiere la cuestión animal ¿no? el derecho médico derecho veterinario los derechos culturales derechos recursos naturales cuestión biológica la fauna etcétera ¿no? bien una pauta base constitucional esto también es todo un escenario solamente le pongo la pista ¿no? claro pueden haber casos y hay algunos estudios que están ahí circulando ahorita no lo tengo en la cabeza pero tengo en mis clases de unos libros que han hurgado las distintas aristas de lo constitucional y como el tema animal puede colisionar o puede este digamos someter a conflictos otros derechos ¿no? el derecho al comercio el derecho a la salud el derecho a la cultura en fin o sea que no se escapa de una trama de discusión a favor o en contra ¿ya? y hay unos autores Dominich Dominich creo que es Dominich o Dominich pero lo encuentran ahí fácilmente que tiene todo un trabajo acerca de estos estos derechos que estarían colisionando si es que se reconociera un estatus de alta jerarquía a la cuestión animal pero esa es su interpretación es su mirada pero pueden haber otras ¿no? tampoco resulta digamos atendible en sí mismo que se diga bueno ya hay que reconocer derechos en la constitución ¿no? hay que valorar de repente eso hasta tiene efectos paradójicos ¿no? porque puede distraer puede generar otros efectos cuando estratégicamente se pueden ir por otros caminos que consoliden mejor el trato a los animales no se consolida porque le dice que tiene derechos igual que tú etcétera porque no lo va a tener porque tú tienes otro tipo de necesidades ¿no? por ejemplo la necesidad de no ir a votar en elecciones o vas a votar en fin los animales tienen otros intereses y este se puede discutir eso ¿no? hay un autor Jesús Mostedin que decía pues que el derecho puede inventar lo que le da la gana y siempre lo ha hecho ahora si tú le quieres dar un fundamento y un naturalista que lo he recogido de lo más profundo de la antología del ser y etcétera bueno pues tómalo así pues hay un montón de tratados y especialistas que hablan de estas cosas y algunos le creen otros no le creen otros dicen que no hay que hacer tanto aparataje ¿no? sino que se trata de construcciones que hacen los humanos en relación a ellos ¿no? y te crean derechos de personas judíacas que son seres que no existen son abstracciones ¿no? o te crean protección de muchos valores que son importantes pero no son personas no reconocen derechos pero sí reconocen una tutela importantísima como puede ser valores culturales ¿no? en el que el cuadro tal tiene un derecho en sí mismo ¿no? o el monumento tal que tanto han quemado los antisistemas ¿no? proclamando un nuevo un nuevo tiempo ¿no? el tiempo de quemar las cosas bueno y la base constitucional también puede estar referida a que por derivación o interpretación a resulta de la afectación a los derechos de las personas en resumen se puede invocar protección de animales porque su no protección tiene incidencia en derechos de las personas en situaciones concretas ¿no? una mascota y un niño un anciano un enfermo tiene un valor vital esencial para la calidad de la persona humana si te mete con ellos está chocando con esa condición entonces no hay que ser tan simple de decir no no hay digamos no hay nada que burgar en la constitución salvo desde la perspectiva de la biodiversidad y de los recursos naturales no señor esa es una perspectiva pero no es la única y por ahí entonces hay esa base y por si acaso de IAPITA un cargo a burgar que tampoco es mi especialidad los derechos ignominados por ahí también se puede dejar la pita como se dice para estas perspectivas de base constitucional y de suyo hay mecanismos que se están aplicando en apoyo a estrategias de protección animal pero no porque sean derechos de los animales por ejemplo el avea data yo puedo pedir información sobre un tema animal porque me interesa para tal o cual estrategia ¿no? o puedo pedir una acción de cumplimiento o un proceso de inconstitucionalidad como de hecho se hace y a veces no procede y en otro caso podría proceder ¿no? como el caso de los todos que no procedió pero le faltaron votos está como en el derecho norteamericano en los años setenta la Corte Suprema este por cuatro votos a tres y dos creo que se actuieron no logró admitir este enfoque de de los árboles como sujetos de derecho pero no tanto como eso sino como como que pueden puede haber un stand y un mecanismo de protección ¿no? de de estos bosques o de la secoya como fue en los años setenta eh frente a un proyecto de Disney y este por un voto no se reconoció algo que hoy en día se discute bastante los derechos de la naturaleza con lo cual hay que tener muy cuidado porque hay grupos ultra y que ahorita que se están montando en estas cosas ya los he visto cada rato y todo sea en aras del ambiente en aras de los animales se montan encima de cualquier cosa así que mucho cuidadito con esta gente que ya sabemos para qué se mete al sistema jurídico para instrumentalizarlo y después no devolver el poder ya estamos cansados de esto y lo digo porque yo veo temas ambientales veo temas animales y está plagado está infectado ¿no? como el caso por ejemplo tanta presión para que se apoye este acuerdo de Escazú que es un caballo de Troya ideológico vuelvo a mis temas de animalidad el derecho ambiental y el derecho animal tienen una especie de simbiosis ¿no? interrelación pero hay algunos puntos de identidad de distinción con los problemas que eso significa bueno en el caso ambiental se ha reafirmado el tema de la biodiversidad la sostenibilidad los ecosistemas especies también se habla de la dignificación de la naturaleza ¿no? en cambio en el tema animal se propende a proteger al animal como individualizado y reconocer que son seres que sienten a mí me llama bueno no que llame la atención pero parece imposible que uno diga que sienten los animales cuando le metes un balazo le quita los marfiles vivos no sienten no sabían no te creo porque ellos no sienten son cosas que tal niveles de imbecilia humana que tenemos ¿no? esto viene ya de tiempo no podemos jugar el pasado pero Descartes decía porque los animales eran como una especie de aparato como un reloj que operaban funcionaban en fin pero no tenían pues un nivel más allá de lo físico o funcional digamos cosa que ya es totalmente distinto ¿no? hay psicólogos de animales hay la declaración de Cambridge y muchas cosas más así que sienten desde el punto de vista físico inclusive en términos morales ¿no? bueno la sintiencia y hasta donde llega esta sintiencia ¿no? a los chiquitos a los grandes a los grandes simios como hay un proyecto que está a conocer a los grandes simios como una primera etapa que está más cerca de lo humano y después ya ir avanzando palabrita media socialista y progresivamente ir hacia la inclusión otra palabrita mañoseada hasta la incorporación de otras especies de manera progresiva aquí aquí una palabrita como cambia ¿no? descosificación descosificación si quiere también podría ser descodificación ¿no? podría ser ¿por qué no? ya por ejemplo como dije los códigos civiles de España de Francia hay esta esta situación ¿no? en el caso del Perú no sé hay proyectos no se ha no se ha asumido eso pero se puede interpretar sistémicamente por eso están las interpretaciones ¿en qué sentido? en el sentido que la ley de protección de bienestar animal reconoce pues que son sedes sintientes ¿no? no sintientes sino sintientes o sentientes como otros dicen y por lo tanto lo que dice el código civil no se puede leer de manera compartimentalizada sino sistémica por lo tanto ya esa concepción de cosa ¿no? tiene que ser interpretada de otra manera y sería deseable que haya consonancia ya más explícita en el código civil hay proyectos de normas al respecto inclusive en términos testamentarios y cosas por el estilo igualmente se toma en cuenta el tema de la dignificación de los animales es toda una cuestión bioética y ahí vienen las escalas ¿no? que es de todos de todos los animales y entonces no los comemos no los comemos en una cultura como como en la India hay animales que no se pueden comer y otros que sí entonces también hay el concepto de dignidad está plagado de consideraciones culturales muy variadas no podemos decir que esto es lo correcto ¿no? si podemos comer ganado pues no podemos comer perros anda métete con los ciento mil cien millones millones de chinos para ver cómo te corretean o te mete con con las vacas vas a ver como mil doscientos millones porque ya los chinos los hindú ya ganaban población a los chinos así que veamos más allá de nuestro ombligo no seamos lo que suelo calificar como onfalocéntricos onfalo es ombligo ¿ya? hay toda una una mucha literatura sobre el ombligo culturalmente hablando ¿no? centrismo antropocentrismo el culturo centrismo bueno a veces somos pues onfalocéntricos todos lo vemos desde nuestras propias condiciones y eso pues es natural pero también tiene sus limitaciones que hay que saberla equilibrar o ponderar cinco el tema del bienestar animal es un concepto que para los vegetarianos y los veganistas he visto algo así como medio reformista ¿no? los cuida los trata todos sus ciclos de vida le reconoces alegóicamente estos conceptos de libertades ¿no? pero al final te lo comes ¿no? te lo conviertes en zapato te lo conviertes en mueble en adorno entonces dicen ustedes son doble discurso ¿y qué significa esto? significa bueno ¿cuáles son las respuestas que tenemos que dar para relacionarnos y en qué términos nos aprovechamos de los animales aparte que ellos también cuando pueden se aprovechan de nosotros ¿no? pero tienen sus propias maneras de existir cuando en la naturaleza un animal ultraja a otro no es que tenga la perversidad tipo humana ¿no? de esos que inventan bombas atómicas o que inventan el museo de la inquisición etcétera no lo hacen porque están adiestrando sus cachorros para que sepan cómo sobrevivir porque si no lo hacen ahora después ellos van a morir no lo hacen por placer ¿no? juegan con una una víctima ¿no? para que aprendan cómo tienen que cazar cómo tienen que morder ¿no? acá este a veces no a veces no a veces muchas veces se hace por este perversidad o por placer ¿no? a las cuestiones taurinas la llegan a los niños ¿no? ¿cuál es de la UNESCO el grupo de Naciones Unidas no es la UNESCO hay otro bueno ahorita no me sale que protege a los niños ¿no? la UNESCO es de cultura bueno ahorita no me sale pero es conocido ¿no? tiene sistema de alerta de visitas y en Portugal pues además la atención a pesar que ahí es donde menos no lo matan igualito hay prácticas de todo y ha llamado la atención porque en los libros se enseña estas prácticas a los niños y se las lleva a las plazas respectivas van con los padres y también empiezan a practicar este arte de muerte ¿no? en fin genera situaciones pues este esquizoides un poco como decía Oscar Miroquezar de la guerra gran sabio peruano en un libro de la Tauro Maquia el Todeo ¿no? allá la renovación del arte por el Todeo porque tiene toda una espectacularidad artística ¿no? pero también tiene una dimensión perversa entonces Raxop Oscar Miroquezar Cantor de la guerra decía pues que él sentía una especie de esquizofrenia estética moral por un lado le jalaba pues la cuestión artística lo luminoso lo espectacular pero por otro lado tenía pues ese ese pesar de conocer que al todo se le maltrata y se le mata finalmente al respecto ¿no? hace algunos años hubo mucha protesta de los taurinos cuando se les puso protectores a los caballos decía no, no puede ser los caballos tienen que estar a la libre a expensas de que el todo le pueda también porque eso es parte del espectáculo si no ya se se malea el espectáculo ¿no? antes se decía había esa reacción ¿no? bueno después se ha dejado que se ha permitido y entonces en el tiempo ¿por qué no también permite que no se le mate? y que háganle cabriolas malabares sarten por encima por debajo ¿no? pero que ya con eso están sufriendo estrés pero de todas maneras lo otro ya tiene su perversidad algunos dicen no señor eso es parte de la cultura y nuestra cultura nos dice que debemos gozar de eso y olé olé ¿no? bueno tema de discusión lo mismo hacen los musulmanes que han ganado procesos en Europa invocando que como son minoría cultural por ahora ¿no? minoría étnica necesitan practicar sus costumbres y sus costumbres no conllevan a aplicar el ecedante a los animales cuando se les tiene que sacrificar para sus roditos o para el consumo entonces los europeos tienen que ponerle ecedantes ¿no? para que no sufran pero si se dan cuenta los animales son más tienen más facultades para psicológicos que muchos humanos y a unos cadores si se les puede llamar a humanos entonces si se dan cuenta pero digamos ya para reducir un poco el efecto ya este sedante pero han obtenido en derechos humanos está burgo cuando no derechos humanos para que ellos puedan hacer sus rituales ¿no? según su costumbre y los animales pues sigan se puedan hacer en vivo hacer sus sacrificios de muerte ¿no? por sus ritos de muerte entonces es una cuestión cultural también ¿no? hasta donde se puede permitir la cultura ¿cuál es el alcance? vamos al África y contamos un montón de cosas culturales que padecen perversas ¿no? de repente no lo son de repente sí hay todo un tema de discusión ¿y ya cuánto tiempo me falta? ¿no? ¿cuánto tiempo me falta? doctor sí vamos 50 minutos estamos bien ya aproximadamente entre 20 a 30 minutos más ya bueno no importa ya entonces otros temas a debatir que no los he desarrollado pero los he adelantado ya varios de ellos ¿no? entonces desde el campo de la llamada bioética yo creo que hay que tomar en cuenta esta cuestión que el ser humano y los seres vivos en general pues tienen una dimensión ecosistémica ¿no? ¿qué significa esto de ecosistema? desde el punto de vista de la diversidad biológica se habla de los tres componentes de esta diversidad biológica o como decir una congresista la biodiversidad biológica ¿pero qué le vamos a hacer si es congresista? ¿no? son tres ¿no? los ecosistemas las especies y los genes son tres componentes sobre el cual hay un conjunto de tratamientos jurídicos en singular de cada uno de estos ¿no? y también como conjunto bueno entonces el ser humano es parte ¿no? de la dimensión tiene una dimensión ecosistémica cuando uno revisa los trabajos clásicos de antropología filosófica y los modernos también aunque de repente uno no ha tenido acceso a lo último puede encontrar pues que este humano es un ser religioso simbólico cultural religioso político económico lúdico ¿no? homo lúdia que vivía hace muchos años Huizinga este y en fin pero ninguno toma en consideración esta conexión que es una lectura moderna pero que siempre ha existido de muy muy antiguo de que el hombre es parte de la trama de los ecosistemas ninguno de ustedes se puede ir a un sitio ajeno de contexto ecosistémico en la luna tendrá que coronar condiciones si no no llegas ¿no? y así por el estilo en otras palabras una nueva un nuevo aspecto un capítulo si volviera a nacer Ernesto Cáceres uno de los famosos de la antropología filosófica tendría que incorporar un capítulo se le puede apoyar ¿no? para que incorpore esta dimensión ecosistémica del hombre ¿no? el hombre es un ser ecosistémico no te puede salir de eso los que hablan de derechos humanos primera segunda tercera bueno una simbología pero no puede existir un derecho individual sino que es un contexto social ¿no? un individuo fuera de un entorno social es cualquier cosa ahí están los famosos niños lobos ¿no? hay casos de niños lobos que han vivido con los y no tienen pues para que se socialicen estos problemas pero tampoco basta con decir ya bueno el hombre es un ser social solamente ¿no? un grupo social no puede vivir sin un ecosistema entonces ahí viene ¿no? los derechos también de tercera generación que hay que verlos de manera pues integrista ¿no? integral digamos ¿no? no hay otra forma no hay otra forma de entender los derechos más que en esa visión ecosistémica propiamente ¿no? bueno entonces el trauma de la vida y de la muerte también se ve en una dimensión ecosistémica ¿no? no todo es vida la vida existe porque hay muerte ¿no? y hay distintas caras de la muerte una que provienen de la dinámica propia de la naturaleza y otra que proviene de lo que se llamaba la culturaleza o artificialeza o sea de la actuación humana ¿no? entonces la trauma de la muerte que está relacionada con muchas cosas ¿no? asesinato guerra muerte eutanasia digamos en fin la cara de la muerte son muy muy diversas ¿no? otro elemento que hay que tomar en cuenta ya algo lo adelanté es esta idea de él en que en alguna norma se dice bueno hay que propiciar el buen trato al animal desde que se le cría hasta que se le sacrifica para el aprovechamiento que corresponda ¿no? y entonces hay que darle esas decíamos hay que reconocer estas llamadas libertades que son en términos coloquiales ¿no? pero digamos si quieren pongan otro nombre pero hay que asegurar que puedan este digamos que no tengan hambre y sed en la medida que son están cerca de los humanos porque hay situaciones de repente naturales lejanas en fin que el humano no tiene la culpa que el animal tenga sed ¿no? en fin pero como cada vez el hombre domina el mundo entonces cualquier lugar que hay sequía es porque también hay causas antropogénicas por ejemplo ¿no? y este o incendios en fin entonces los incendios a veces son de la naturaleza y otras veces son de los humanos o de la naturaleza ayudado por los humanos ¿no? porque no han puesto prevenciones en fin pero grosso modo se trata de ver pues en qué términos se puede evitar no generarles condiciones de hambre y de sed que tengan acceso ¿no? sobre todo cuando están en nuestra dependencia propiamente serían los llamados animales domésticos que muchos confunden con las mascotas ¿no? las mascotas es una variable de los animales domésticos los animales domésticos son los que no están en la situación natural ¿no? no están en un escenario salvaje por llamarlo de alguna manera sino que ya están bajo la fédula humana y es una gran cantidad millones de millones los que están metidos en la granja en los lugares ¿no? de producción los animales llamados de producción sobre los cuales existen y aunque no se dice o no se deja ver unos maltratos increíbles increíbles con tal de que se pueda garantizar el producto y en todo caso cuando hay algún buen trato es porque si no se toma en cuenta eso puede incidir en la calidad del producto ¿no? entonces es más que nada cualquier atención bienestarista es porque evitar el producto se malogre o tenga alguna mala calidad pero no es porque se le reconoce un valor en sí mismo inherente ¿no? al animal sino que en la medida en que nos resulta útil o aprovechable ¿ya? las regulaciones que se han dado en los diversos tiempos toman en cuenta al animal en la medida que son útiles ¿no? en algunos casos son útiles como mascotas bueno pues ya es un nivel de protección pero no pensando en un valor en sí mismo o sea desde el punto de vista bioético lo que se llama el reconocimiento inherente de la vida de otros seres este no se reconoce como tal ¿no? que tienen un valor en sí mismo sino que tienen un valor porque sirve a los humanos por ejemplo ¿ya? cambiando pero por similitud cuando ustedes revisan la ley general de salud hay un capítulo de un título que se llama de la protección del ambiente para la salud ahí hay una télesis ¿no? porque se protege el ambiente para la salud humana y si no fuese por eso no se le protege me interesa un pepino solamente porque es para la salud humana si no no ahí ven ya todo un discurso prácticamente instrumental antropocéntrico sobre el ambiente ¿no? y también lo mismo acontece con la cuestión animal entonces lo que se postula es pues que los animales que están a nuestra disposición los domésticos incluyendo las mascotas y los de producción tengan pues una condición básica que les permita existir de acuerdo a sus propias digamos naturaleza ¿no? entonces deben estar en ambientes pues adecuados no confinados en una cosa de un metro cuadrado y que produzcan 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 o hasta hacerle reventar el hígado a las aves para tener el rico paté que después lo comes en un lugar muy bonito ¿no? con el dedo meñique de repente muy elegante entonces hay que tomar en cuenta eso ¿no? el nivel del dolor bueno esto de injudias se puede interpretar ya de repente como algo muy excesivo ¿no? hablar más de los animales y tratar de dar una cosa muy humana a ese nivel pero sí este tratar de evitar pues estas condiciones sobre todo por ejemplo en las granjas como se dice ahí y en la granja en un sentido amplio libre de poder expresar su comportamiento no estamos hablando pues de la libertad de expresión humana ¿no? sino si yo soy un ave ¿por qué estoy en Jarlá? ¿no? que me gusta mi piolín bonito ¿no? para ti pero para él lo estás haciendo sufrir ¿no? o sea es para ti ¿no? entonces de acuerdo a su necesidad claro que por ejemplo en los zoológicos pues hay leones elefantes están fuera de su ambiente fuera de su entorno en algunos casos se trata de animales que han sido rescatados y ya no es fácil reinsertarlos no es fácil reinsertarlos pierden su capacidad de su destreza y tranquilamente a un león fuera de su contexto animal es ecosistémico también lo suelta nuevamente y no tiene reacción los perros los perros estos de chacra se lo pueden comer al león fácilmente fácilmente ¿no? y el tema del estrés que es una realidad los animales tienen estrés tienen sobrecarga tienen miedo tienen angustias cuando los abandonan sufren y no quieren ni comer y hay algunos que han muerto de pena porque ya no padece su supuesto hermano mayor que lo desgraciado lo votó porque ya no le gusta qué sé yo ¿no? entonces son elementos que se plantean y se postulan y a ver en qué términos se pueden judificar ¿no? entonces tenemos una ley en el Perú porque hay algunos que no son del país que están escuchando estoy tratando de no hablar muy localmente para que se tenga un sentido más más amplio de estas ideas ¿no? entonces en alguna de estas normas repito se habla del sufrimiento innecesario o sea en algunos casos tendría que haber y hablamos de ceviche ¿cómo hacemos para que no sufra el animal? no, que son pescados no sufren ¿estás seguro? hay toda una línea de investigación y de información sobre los animales invertebrados que sí tienen sintiencia animales sintientes y los pescados no son invertebrados o sea que con mayor razón estarían en esa situación pero ¿cómo hacemos? el que va a pescar con su anzuelo con su niñito ¿no? todo muy angelical con sus zapatillas bonitas este y lanza su anzuelo y ¡plup! le pesca pues ¿no? en la boca al animal y bueno lo deja ahí que se muera bueno son situaciones necesarias sufrimientos necesarios la gente común podrá asumir esto no los grandes entre comillas intelectuales del animalismo que están ahí con su pañuelito ¿no? muy bonito hablando comiendo su lechuguita etcétera ¿no? no estamos hablando de la vida real ¿no? de los seres estos imaginativos fundamentalistas ¿no? eso no me interesa nunca me han interesado hay que ver entonces cómo se toma en cuenta en la vida de la gente en la vida cotidiana ¿no? estos intelectualitos se creen que están iluminando a la gente ¿no? yo tengo la verdad el nuevo creo la nueva la nueva misión de la humanidad ¿no? la nueva digamos la sacada de vuelta a una fórmula ya muy antigua que era la lucha de clase o la lucha de género la lucha de especies la lucha en fin ¿no? están travestiendo las figuras pero en el fondo siempre con la teoría del conflicto etcétera ya sabemos ya sabemos a dónde conducen estas tensiones menos mal que en Chile no se ha reconocido esa mamarracho de constitución siglo XXI bueno las necesidades humanas y el sacrificio animal ya dijimos algo como el sacrificio está exonerado las normas de evitar el dolor están en el caso de minorías culturales de Europa por ejemplo ¿no? y hay normas para el sacrificio como siempre por un lado van las normas por otro lado van la realidad me gustaría darme mi tiempito no hace tiempo hace rato que tengo ya notada esa perspectiva esa idea de ensayar una aproximación a una especie de sociología judíaca del sacrificio animal es decir en la realidad cómo se practica el sacrificio animal previsto en la normativa cómo se practica en los camales en las granjas y de acá nomás en los mercaditos también en tu cara te le cortan la cabeza y los otros animales que también están viendo sobre todo en Navidad ¿no? un desastre y después en Navidad ¿no? todos saludándose ¿no? dándose besitos todos muy humanistas ¿no? muy humanos y después empiezan a reventar un montón de escuetes para el colmo de el digamos el el maltrato animal los animales tienen una sensibilidad increíble y muchos son muertos en tiempo de en horas de Año Nuevo porque se desesperan se vuelcan se caen se envuelven 20 cosas ¿no? y los y los alegri los alegroides ¿no? de Navidad de Año Nuevo siguen reventando sus tonterías bueno el pietismo la misericordia la compasión son valores que ya casi nadie los toca ¿no? porque parece medio lai ¿no? pero si uno revisa la historia de la humanidad son valores que acompañan a veces la realidad mediática los oculta la realidad marquetera o de repente lo saca a flote pero para negociar ¿no? por el día de la mare por tal cosa pero sustantivamente prácticamente está marginado es una realidad y frente a esa realidad o en relación a esa realidad pues hay muchas prácticas de gente de gente buena que se siente pues afectada cuando no se comparten estas estas actuaciones entonces la pregunta ahí viéndolo desde el punto de vista bioético y jurídico estos valores que son valores humanos pueden servir de fundamento para la protección animal ¿no? pero no como que se proteja al animal en sí mismo sino porque se refuerzan esos valores humanos para que no caen en esto de que los animales puedan tener derechos un tema que puede discutirse pero tampoco hay que provocar que si no se sale de ese tema no se puede seguir con lo otro mentira eso ya es angustia existencial epistémica capricho intelectual no se puede resolver muchas cosas no que se puede lograr muchas cosas no quiero hablar para avanzar que está mañoseada ¿no? se pueden lograr muchas cosas sin invocar esta consideración del derecho de los animales de repente hasta se pueden más cosas y por supuesto a los animales tampoco les interesará esos niveles de reconocimiento lo que interesa es que haya la protección de acuerdo a esos imperativos que los hemos catalogado como libertades de hecho los animales está en blanco ¿por qué? porque es un escenario muy complejo ya he dado algunas ideas algunos alcances pero prefiero que continúen con el curso y de ahí saquen sus propias conclusiones ¿no? ahí siempre ponen los argumentos a favor los argumentos en contra y cada uno de ellos genera una intensa discusión ¿cuáles son los desafíos? es una pregunta que me hicieron hace tiempo no sé dónde y acá la pongo ¿no? en esta materia entonces yo digo que hay que ver el crecimiento conciencial y ético sobre el bienestar y la protección animal pero también desde el punto de vista legal ¿no? prácticas implementaciones administrativas judiciales que no quede aquello que logra ser remontado en la norma que no se quede pues como algo mediamente discursivo ¿no? cuando digo crecimiento conciencial y ético sobre el bienestar y protección animal seguramente los veganistas los extremistas animalistas me están odiando porque estoy afirmando esta posición ¿cómo se dice? conformista o reformista según ellos que matan millones y millones de insectos por comer su lechuga el desarrollo el desarrollo normativo en estos aspectos ya trata de desarrollarlo en términos nacionales regionales locales hay muchas normativas interesantes ordenanzas en protección de animales algunos son bastante creativos impulsar pues jurisprudencia en ese sentido de manera progresiva aunque se han visto estancamientos como el caso de los todos en donde bueno algunas consideraciones que donde se dice ya no se puede promover en lugares donde no se practica o sea se va circunscribiendo pero donde se practica si se mantendría porque es algo que está vivo tradición cultural en fin temas discutibles hay el riesgo de politización o instrumentalización de la causa animal como está sucediendo con lo ambiental con lo indígena con lo de género con lo LGTB etcétera son aspectos que obviamente son relevantes ¿no? para la vida humana pero el problema cuando sobre eso se aprovechan y jalan agua para su molino ideológico entonces ahí ya desnaturaliza y entonces vienen los problemas yo he trabajado en temas ambiental animal indígena pero no participo de esos extremismos que utilizan todas estas causas para su propio beneficio acabo de ver ahí hay una página no sé jurídica ¿no? que están tocando temas ambientales todos son del mismo costo están cortados por la misma tijera la próxima semana viene el patita y después mi otra patita y hablando tonterías unidimensionales ¿no? que el acuerdo de Cazú que es un caballo de tolla ideológico o no se dan cuenta no importa pero si nos sirve para nuestras pretensiones de la agenda de la agenda mayor algunos llaman agenda arcoiris en fin así que mucho cuidado con tanta desesperación para suscribir proyectos ¿no? apoyar varias veces me han dicho para un proyecto de normas ¿no? y quién lo está promoviendo uno de todos ignorantes que bueno pues como tienen DNI han llegado al congreso ¿no? no pero de todas maneras se apoya por la causa la causa bueno entonces la extorsión ¿no? de apoyar una causa conduce a que uno le avale también en el fondo a mucha de estas gentusas ¿no? porque es eso lo están viendo ahí que lo están llamando para levantarles el fuego etcétera así que mucho cuidadito con la instrumentalización lo mismo pasa con organismos que se dedican a estas cosas ¿no? desesperados para que se salga una ley determinada ¿no? por ahí me acuerdo que en cambio climático habían desesperado o sea una ONG no tienes que firmarlo ya este pedido ¿no? sino que se queman el planeta no te van a llamar la atención porque no has cumplido con lo que te están pagando para tus tus tareas ¿no? para eso te pagan y no has cumplido así que de repente te quito el financiamiento y me consigo otro patita porque de estos patitas abundan abundan ¿ya? entonces no cae con esos extorsionismos lo mismo pasa con el tema animal como ya lo dije hay que firmar suscribir apoyar sí pues pero ¿qué cosa hay detrás de las bambalinas? ¿no? ¿qué cosas tenemos ahí? bueno anexo en la currícula de la facultad de derecho de la PUC se ha creado el curso sistema jurídico y animales como parte del plan de estudios entonces y es algo regular es electivo bueno es algo y este lo vengo conduciendo felizmente y espero seguirlo conduciendo y está generando bastante actitud conciencial en algunos alumnos por lo que me doy cuenta y bueno también no es un curso confesional cada quien tiene su propia mirada sus propias opciones sobre el tema animal sobre el tema matado mágico pelea de animales en fin ahí a nadie se le impone nada sino que se plantean se exponen y se comparten juicios valores rurales y que cada quien termine no como entró al curso sino de manera diferente reforzando sus opciones persistentes o cambiándolas cambiándolas para bien o para mal eso ya no es mi problema mi problema ya no existe en términos de la creación del curso ya existe desde ahora acá tenemos un trabajito está dentro del anexo 10 mandamientos para compartir el planeta con los animales que amamos de Godal esta famosa primatóloga y Vickhoff también un reconocido autor de más de 30 trabajos sobre temas de los animales tiene un poderoso libro de diccionario jurídico o algo así animal de protección animal bueno no les he puesto el link pero tranquilamente ponen ahí se ubica fácilmente es un libro el libro sí creo que no circula pero estas ideas explicadas sí circulan en algunos papers el tema de la sintiencia que es sobre el dolor animal aquí le pongo una fuente de todos y argumentos Pablo de Lora que dice lo siguiente se refiere a tres autores esta cita que sale en el periódico ni la tradición ni la libertad de empresa ni la protección de una especie ni el arte y la diversión de los aficionados sirve para justificar una actividad que produce dolor y sufrimiento a un mamífero superior bueno se han quedado porque hay que seguir discutiendo o sea uno que está más abajo un ave un ratoncito bueno puede ser mamífero superior chiquito en fin así que de otra manera la cifra no está muy muy contundente pero comparativamente ya es alguito el tema de la piedad el tema de la compasión proviene después de la larga historia cultural de la humanidad y de la deshumanidad van en una especie de de contrapunto este principio no debía transgredirse a menos que esté en juego la supervivencia o para satisfacer necesidades vitales la caza para obtener el propio alimento aunque ahora se plantea que con los desarrollos biotecnológicos se puede prescindir de los animales y convertir pues en productos eh creados digamos para la alimentación y se evita afectar a los animales se evita que los animales generen también una serie de efectos ¿no? porque insumen muchos recursos la vaca los gases también tienen determinados efectos en fin y que eso conlleve pues a la extinción al contrario la conservación ¿no? y ya no se haría uso de ellos pero eh es parte también de los procesos yo por ejemplo personalmente no soporto comer una carne no sé cómo se llama postiza una carne vegetal ¿no? porque ya tenemos nuestros hábitos no pero tú estás predicando es un doble discurso no señor no es doble discurso así me he formado y bueno hay que promover pero el que quiere ¿no? y en todo caso garantizar que se cumplan con los criterios del bienestar animal y ¿por qué no radicalizar un poco estos criterios pero sin caer en extremismo ni fundamentalismo bueno esto no sé qué es ahí pero ya está de más bien hasta ahí yo creo que llego eh gracias por por todo y quedo pues a expensas ¿no? de alguna inquietud de ustedes ¿no? o de los públicos que están que nos está escuchando ya quedan 72 nada más de los 90 y tantos igual es un número interesante bueno gracias a ver below muchísimas gracias ya estimado doctor en efecto tenemos algunas consultas desea que las vaya leyendo ¿cuántas son? doctor son aproximadamente 5 a 6 ya entonces este dame las tres primeras voy anotando y después la segunda para ya o mejor dame todos yo voy anotando la idea y de repente todos la respondo en conjunto ya primera ya la primera dice lo siguiente los espectáculos con animales ejemplo toros donde según usted no haya muerte del animal y solo un espacio de diversión no estaría afectando la dignidad del animal o en último término sería un incumplimiento a su hábitat según su especie ya está bien vale la pregunta segunda la segunda pregunta es indicó que está bien tener perritos en la casa sin embargo desde la ética se indica que todo animal es un fin en sí mismo por lo mismo no debería ser instrumentalizado útil como mascota como compañía y más usos en ese sentido desde la ética no es correcto tener mascotas su opinión al respecto por favor correcto ya le comento la tercera pregunta doctor y a lo mejor todos juntos ya ya la tercera pregunta dice lo siguiente siendo que usted habla sobre la problemática animal cuál es su postura respecto de la regulación animal uno propone normas de protección animal dos que se evite el sufrimiento animal y tres propone reconocimiento como persona de los animales nos indica por favor doctor la cuarta pregunta dice lo siguiente doctor considero importante la protección animal aunque si tratamos de los animales domésticos pienso no estaría mal ejercer su tenencia por ejemplo de los perros o gatos resulta insostenible si se optara por cuidar a un monito o elefante en el lugar no es su hábitat todos los animales tienen sus características y necesidades ya aquí hay otra más los animales sí los animales pueden ser personas bueno es un comentario doctor le comento la siguiente pregunta ¿qué legislación de otro país cree usted que es un actual referente en el derecho animal y ha alcanzado avances significativos el gobierno colombiano desde el ejecutivo pasando por su congreso y gobiernos locales han logrado muchos cambios positivos para los animales quizá por su posición ideológica actual ¿está usted de acuerdo? ya aquí uno más sí 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 dice doctor buenas noches gracias por la exposición consulta considera que el derecho animal es parte del derecho ambiental correcto ya muy bien muy buenas todas las preguntas y efectivamente el espectáculo con los animales es una es parte de una larga tradición histórica no solamente en términos de Taudomaquia ¿no? y la historia del espectáculo también pasaba por las personas ¿no? que los animales se comían en el circo a las personas en fin a los esclavos etcétera es una larga historia y en los últimos tiempos tratando pues de considerar una valoración y una dignificación de los animales hay que ir pues saliendo de esos de esas prácticas y esto es progresivo ¿no? entonces como el derecho ambiental también es progresivo hay mucho fundamentalismo ya ya mañana mismo hay cosas que no son realistas ¿no? hay que hay que hay que aplicar el principio de realidad no el de la surrealidad de los este pensantes ¿no? que están ahí en el escritorio no hay que ver la realidad en ese sentido efectivamente es una buena opción dentro de los procesos de tránsito que se suprima la muerte y el espectáculo y como un tránsito hayan prácticas que se están llevando a cabo ¿no? de 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 los pueblos todos que hacen malabás esto por supuesto que sufren psicológicamente pero ya no tienen esas mismas condiciones y es de es de es de esperar que se trasunta un nuevo estadio posteriormente ¿no? las cosas no son un día para otro hay gente que es muy desesperada y que dice ya 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 y no es así ¿no? todo animal es un fin en sí mismo y las mascotas y los bioéticos sí y no en primer lugar eh si a los a los perritos a los gatitos dejamos de que sean dométicos desaparecen se vuelven chuscos o se se matan entre ellos ¿quién quién les da de comer? etcétera ellos han quedado para han venido para quedarse desde hace un montón de tiempo ellos se acercaron cuando había el fogón se acercaron los los felinos los 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 canidos y bueno se han vuelto parte ¿no? de nuestra existencia de modo que ahí yo creo que hay un poquito de fundamentalismo sí conozco esas posiciones que hay que liberar a los animales ¿no? han habido casos en que se han liberado animales de clínicas o de lugares de experimentación ¿no? y eso ha generado pues una un contagio una diseminación de enfermedades pero liberaron a los animales por supuesto que esto es un tema de ético en lo que son la investigación con animales pero las cosas pues tienen que tener un nivel de ponderación suena muy bonito muy fundamentalista decir que es anti antiético tener y lo he escuchado a unos filólogos tener mascotas ¿no? en algunos casos yo no sé quién es la mascota o la persona o el animal ¿no? entonces mejor bioéticamente que no lo protejan a las personas bueno estoy haciendo una broma no me parece una solución digamos contundente eso de que dividemos los animales como bandedola ideológica ¿no? es llamativa pero como punto de realidad es algo impracticable impracticable ¿no? pongámonos en escenarios alternativos ¿cómo hacemos? no tengo cifras pero son inmensas cifras sobre estos animales domésticos de compañía ¿no? lo desaparecemos lo botamos a la calle lo metemos en un confinamiento para que bioéticamente estén ahí de repente es peor ¿no? hay que aplicar el principio de realidad no el principio de su realidad ¿cuál es mi postura? de hecho de uy acá ya noté el tercero puede leerme mi postura sobre si sí a ver normas de protección si estoy de acuerdo con normas de protección ¿qué sé qué? ah sí le consultan si sobre la problemática actual de la problemática animal ¿cuál es su postura respecto a la regulación? ¿propone normas de protección animal que se evite el sufrimiento animal o propone reconocimiento como persona de los animales? bueno el hecho que haya impulsado un curso sobre el sistema jurídico de animales ¿no? ya pueda entender ¿no? cuál es mi postura hay que promover este sistema como lo estoy haciendo hace tiempo el problema está dentro de ese enfoque ¿qué aspectos se consideran y en qué términos? ¿habrá de personas se puede discutir porque se habla de personas jurídicas también son personas que no existen ¿no? son abstracciones de modo que en el fondo no me preocuparía pero vuelvo a decir que ese puede ser un elemento distractivo porque como involucra tantas honduras entonces va a generar desencuentros se pueden propiciar regulaciones y protecciones desde otros ángulos que garantice mejor la existencia y la calidad de vida de los animales sin estar llamándoles personas ¿no? de repente también que le ponemos su DNI etcétera ¿no? pues ¿no? bueno sí sus identificaciones así que hay un hay un un riesgo de estar antropologizando ¿no? a los animales lo cual es muy antiguo cuando uno revisa el pensamiento salvaje de Levi Strauss un antiguo antropólogo muy conocido tiene ahí unos dibujos ¿no? de cómo las culturas antiguas y también digamos vigentes en su momento cuando él estaba son antiguas pero siguen en esas condiciones hay representaciones de el hombre ¿no? animalizado o sea transformado como animal con una serie de atributos animal y también se aplica en la vida cotidiana modernamente en un sentido laico ¿no? todos los nombres de futbolistas que el puma tal que la fiera que no los tigres siempre hay esa simbiosis y a la inversa también como que los animales se antropomorfizan y hay pues este inclusive leyendas ¿no? que se parecen a humanos o en fin entonces esa simbiosis es muy antigua de la relación hombre animal y hoy en día que se le quiera dar el carácter de persona es un tema de discusión yo particularmente no siento que sea el primer tema como hay algunos que lo ponen si sin esto no se puede avanzar la palabrita es mágica ¿no? me llama si estoy avanzar hasta que hayan condiciones objetivas subjetivas no esas palabritas dejenla por todos lados entonces yo creo que ese no es un camino digamos necesario para resolver las situaciones hay otros caminos y lo otro se puede ir discutiendo se puede ir alargando no va a resolver situaciones en lo inmediato se puede exigir cumplimiento de protección a fondo en muchos aspectos con las herramientas que el sistema hoy en día provee y que hay que reforzarlo sin necesidad de llegar a esas esas condiciones pues de reconocimiento como personas ¿no? y además hasta ahora nadie me resuelve ¿qué persona? la persona insecto la persona gusanito de la manzana la persona ucaracha la persona que te contagia ¿no? el insecto que te contagia ah no pero ahí pero ahí sí que no haya o sea que vamos a hacer también un segregacionismo esto sí esto no o solamente los grandes monos o los grandes mamíferos entonces primero que se pongan de acuerdo qué es lo que quieren con eso de reconocer personas hasta dónde sí hasta dónde no son sintientes y hasta dónde sí hasta dónde no lo demás son bluf que caen bonito para el discurso pero cuando uno lo saca al fresco no me refiero a la persona que está preguntando porque de buena fe lo hace pero sí hay posturas muy aparentemente fijas en estos propósitos de decir la persona la descosificación ya ya no es cosa ahora qué cosa es persona está bien dicho que sean animales humanos y animales no humanos de ahí a darle tratamiento de personas ya estamos pues extendiendo expandiendo y en todo caso no entiendo si eso es algo fundamental pero primero que me resuelvan esos problemas y después conversar mientras no me resuelvan pueden llenarse ¿no? el logán el logán hay para todo ¿no? ya es importante es importante los animales domésticos la tenencia de los monitos por ejemplo ya sí efectivamente hay animales que que no son para cercanía y familiaridad pero en la selva hay gente que tiene a su boa a la maldita boa y se la pasa por el cuello como si fuera una chalina y no pasa nada ¿no? claro de acuerdo a esta ley no está permitido pero y en otros países en la India que es un caldeo de cosas hasta arañas tarántulas entonces hay que ser hay que salir de nuestra mirada ¿no? del ombligo propiamente dicho y claro en nuestro sistema legal hay esos esos límites que no se pueden tener estos animalitos que pertenecen pero hay a veces situaciones de tránsito ¿no? que se domestican y se transforman un poco en animales domésticos sin que tengan legalmente esa categoría ¿ya? son situaciones un poco fronterizas los animales pueden ser personas ya dije ¿qué legislación es un referente en América Colombia de repente los cambios que tiene por su variante ideológica bueno todavía este este sujeto que está en Colombia recién llega entonces que todavía no se está viendo intensamente algún efecto en ese sentido de antes ya han habido algunas consideraciones por ejemplo desde el punto de vista de la naturaleza en Colombia se ha reconocido derecho de un río ¿no? casi simultáneamente a reconocimiento de un río que hubo en Nueva Zelanda si no me equivoco justo en la época cuando Perú iba a ir a mundial y compitió con Nueva Zelanda justo en esa época reconocimiento son fórmulas jurídicas ¿no? el derecho siempre es rico en en crear ¿no? y en resolver o procurar resolver situaciones y nuevos desafíos los derechos de la naturaleza la protección de los animales en tiempos modernos es relativamente tiene sus hitos ¿ya? y le voy a decir una cosa y después que no me vengan con que ya me parezco a ese viejito loco de la PCM ¿ya? por si acaso ¿a qué me refiero? que en los años 30 en Alemania se reconocieron leyes de protección de la naturaleza protección de los animales etcétera se olvidaron de repente de la protección de las personas sobre todo de los judíos ¿no? que no me vengan ningún fundamentalista a ver hablando los nazis es bastante idiota para no ubicar las cosas en su contexto si tú estás en una clase académica donde están hablando una digamos una clase de ciencia de la comunicación si tú no mencionas a Geber y su estrategia es un antiacadémico ¿se cuenta? hay que decir las cosas como son alguna vez yo puse en una universidad unos materiales de trabajo una antología ¿no? de fragmentos ecología nazi y en otro ponía ecología en un estado de derecho y así para que se conozca las distintas facetas y ahí metió la mano y lo lo sacó ¿no? lo suprimió ¿quién le dio permiso para que lo suprime? se olvidó de sacarlo en el índice ahí aparecía hay mucho mucho este efectismo ¿no? para hacer las cosas a veces y hay que verlo con frialdad ¿ya? efectivamente por ejemplo la constitución de Alemania que reconoce la dignidad de la vida de los animales en el año 2002 ese es un un mito muy significativo sin embargo cuando uno revisa información de Alemania cómo se ha implementado este mandato la cosa se cae cuando ves textos constitucionales que eran muy bien acá cuando ves algunas normas de desarrollo infraconstitucional y algunas prácticas ya vienen los problemas ¿no? ¿por qué? porque ya en el hecho concreto para las grandes digamos granjas de animales para el ganado etcétera se requiere aplicar ese principio de la dignidad pero si tú lo aplicas tendrías que ampliar el espacio de repente cinco veces más para que tengan libertad de movimiento los animales mínimamente libertad de movimiento ¿eso qué significa? costos plata que la pezuña no puede estar pisando cemento no señor no nacieron para pisar cemento pero tienen que hacerlo porque lo ponen en unos estancos así para que puedan dar la leche puedan alimentarse artificialmente etcétera entonces ahí tenemos problemas ya con base constitucional en su implementación ¿no? y también olvidémonos de esa huachafedía y ese tropicalismo de estar queriendo meter en la constitución de todo ¿ya? yo creo que sí es necesario alguna pauta como la alemana por ejemplo y punto ¿no? hay la tendencia de querer meter en la constitución todo el derecho a la información ambiental el derecho a la información de género el derecho a la participación de género el derecho a la información indígena todas las combinaciones lo cual es una tontería si tú ya tienes el derecho de protección perdón el derecho a la ambiente a la salud a la información a la participación género etcétera ya lo tienes todo ¿quieres combinarlo? hazlo pues abajo en la ley tal 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 ya tiene base constitucional no tiene por qué hacer una lista de mercado en la constitución o tratar de meter de contrabando vía norma con rango constitucional que se refieren a temas de derechos fundamentales como este bendito o maldito como se quiera ver caballo de historia ideológico llamado acuerdo de escasú que no añade ni agrega nada es un pivot para ir a cualquier cosa a la corte o a la comisión de derechos humanos que ya sabemos cómo están operando de la manera tan denaturalizada estos gourmet de la corte interamericana otra pregunta final el derecho animal y el derecho ambiental si lo puse ahí de repente alguien no lo vio pero decía que si bien es cierto se entrelazan se conectan pero no está uno envuelve al otro a cada rato veo que por ejemplo un evento ambiental y te ponen el tema animal pero no te lo ponen como diversidad biológica como fauna en fin sino como como en fin como derecho animal o de protección animal entonces hay un poco de confusión por supuesto ya lo decía desde el punto de vista del derecho ambiental los aspectos que se toman en cuenta son la sostenibilidad de los recursos o el enfoque del desarrollo sostenible que hay que tratar de equilibrar lo que es las cuestiones económicas las cuestiones ambientales y las cuestiones sociales y que hoy en día más bien se amplía a 17 objetivos llamados del desarrollo sostenible y que para algunos es la agenda global del nuevo orden y algunos le llaman la agenda arco iris o algo o sea bueno entonces la sostenibilidad tiene que ver con esto de garantizar que los recursos y los ecosistemas puedan continuar puedan funcionando de la mejor calidad posible y ecosistema es un aspecto de la diversidad biológica lo otro son las especies que están dentro de los ecosistemas y los genes que están dentro de las especies todo eso tiene que ver con la con la cuestión ambiental y la cuestión ambiental no es solamente los espacios naturales que cada vez lo son menos porque de todas maneras hay un cierto influjo antropogénico de la cuestión climática tema que también se puede discutir en consecuencia lo natural ya no está tan natural está imbuido ¿no? bajo alguna incidencia humana lo antropogénico del cambio climático y por otro lado no todo puede ser en cuestión ambiental lo natural por más que esté combinadito con lo antropogénico sino las ciudades las ciudades donde vive más gente y en las ciudades hay problemas ambientales no todo tiene que ver con temas de la naturaleza por supuesto que hay elementos naturales el aire el agua por supuesto que contaminada ¿no? la contaminación hay una ley relativamente nueva de falta de reglamento que es la ley de la contaminación lumínica eso combina lo natural con cosas culturales así que no no hay que ver eso que es la naturaleza ya no es así algunos lugares lejanos en donde ya se advierte pequeña mutación por la cuestión climática revisen bien en la red están identificados ya mutaciones genéticas incluso en los humanos ¿no? y en las especies también no humanas hay incidencias en la fauna en la flora etcétera y es parte de la de las respuestas que da la naturaleza frente a los desafíos en algo conexo los elefantes en algunos sitios del África están teniendo colmillos más chiquitos ¿no? más chiquitos con un instinto de defensa ya los cazadores no les conviene tener pues colmillos chiquitos ese no es negocio así que lo dejan y sigan viviendo buena estrategia de los elefantes ¿cómo hicieron? hicieron su ONG concertado para ¿no? para tener colmillos chiquitos no pues la naturaleza es más sabia que las ONG por si acaso bueno entonces hay ese tipo de situación el derecho ambiental se enfoca a la sostenibilidad ¿no? a los recursos naturales como aprovechamiento hasta se podría decir que desde la perspectiva ambiental si tú me garantizas que las especies sigan ¿no? continúen en contexto de sostenibilidad y que se puedan aprovechar sosteniblemente no me interesa si sufren lo que me interesa es que esté garantizado no me interesa ¿no? si este pasa tal o cual cosa con estos animalitos ¿no? la sostenibilidad parece un poco perverso esa mirada del derecho ambiental de la cual yo soy uno de los propulsores en el país ¿no? pero estoy poniendo una situación un poco extrema hay puntos de encuentro yo creo que hay que articular ¿no? lo ambiental con lo animal y lo animal ¿a dónde va? ya decíamos hace un rato ¿no? a este reconocimiento en la medida de lo factible y de lo realista ¿no? de lo surrealista en la medida de lo posible de la individualización de los animales la decosificación el sufrimiento innecesario y hasta dónde entonces esos son un poco los desafíos hace unos años estaba haciendo un trabajo de campo ahí con una cuestión de impacto ambiental y pasa un señor un muchacho con no sé 150 cabritas ¿no? y cada una tenía su nombre ¿ya? cada una tenía su nombre y él sabía quién era quién ¿no? yo con dos perritas que tengo a veces me confundo quién es quién ¿no? bueno entonces hay muchas cosas que precisar cuando se habla de la protección animal el individuo la decosificación el sufrimiento innecesario la sintiencia la defensa ¿no? la legítima defensa hombre animal todas esas variables ¿no? pero repito entonces hay puntos de encuentro que sería interesante que se puedan articular pero tienen estas situaciones diferenciadas ¿no? bien gracias por las preguntas y bueno nuevamente agradezco pues la invitación todas estas cosas espero tenerlas en un mediano plazo ya procesadas en un libro sobre sistema jurídico y animales ¿no? que si se logra el abordar incluso puede ser algo más que un libro un pequeño tratado así como tengo mi libro de tratado de derecho ambiental peruano el primero y único en el país lo mismo puedo hacer con la cosa animal bien muchas gracias buenas noches muchas gracias estimado doctor doctor quería hacer una consulta tenemos específico tres pequeñas preguntas de Facebook no sé si las podría formular o quizá por interno no no yo una vez una vez ya le comento doctor la primera dice lo siguiente doctor considera que en el Perú se está aplicando en todos los distritos y provincias la ley de protección y bienestar animal treinta cuatro cero siete por lo que he ido viendo en la legislación en algunas provincias siguen usando la antigua ley de protección veintisiete seis dos veintisiete dos y cinco la siguiente pregunta dice las mascotas pueden gozar de derechos sucesorios y la tercera pregunta de Facebook dice qué opina de la crítica de Gary Francione al estatus de propiedad en los animales no humanos y la propuesta de Stephen Wise de las personas no humanas ya correcta ya claro estamos hablando pues de dos grandes pensadores en la materia con muchos trabajos al respecto y la cuestión de la siempre digo cuáles son las alternativas cuando se cuestiona una una institucionalidad sobre el tema de personas yo ya he dicho que es algo que puede ser progresivo que no a mi modo de ver no es un tema de primera línea pero se puede ir abordando y que no me preocuparía ¿no? como decía Jesús Motedín el derecho puede inventar todo lo que quiera más allá de los de un naturalista que dicen esto sí esto no porque está grabado en piedra ¿no? no sé qué piedra será entonces ahí yo no me hago ningún ninguna dificultad en esa perspectiva el tema de propiedad también ¿qué significa? entonces si no hay propiedad como estos animales domésticos por ejemplo cómo se cómo se pueden conducir o los o las mascotas ¿no? por eso digo hay que desagregar para que no suene muy impresionante o impresionista algunos postulados como las personas el derecho de las personas ya lo ya lo dije hace un rato la persona cucaracha la persona gusano ¿hasta hasta qué límite? ¿no? y para qué nos va a servir eso la persona elefante de repente sí porque es grandote y la persona que es chihuahua muy chiquito entonces seamos más más este funcionales en estas postulaciones que suenan bien caen bien pero cuando tú te choca con la realidad ya no cae bien ¿no? como persona y como propiedad efectivamente ¿qué cosa? entonces viene de todos esto es la tragedia de los comunes es de todos y de nadie o tenemos que crear organismos en representación de ellos ¿no? entonces ya se crean nuevos aparatos nuevas fórmulas nuevas chambas nuevas consultorías no lo sé así que todas estas posturas muy modernas hay que verlas en perspectiva práctica pisando suelo pisando tierra no encima de un escritorio bonito de repente el escritorio tiene muebles con con cuero ¿no? de repente no casi sabe bueno las mascotas de derechos sucesorios hay propuestas normativas pero no tanto como que ellos tienen sino que entre las personas ¿no? establecen criterios tratando de considerar no afectar a los a los animales ¿no? porque cuando hay una separación el animal está acostumbrado a estar con una familia y lo divide entonces siente el choque por ejemplo ¿no? sucesorio ya que entonces lo transmito a otro ¿no? hay que ver todas esas variables porque ya los animales no son seres simplemente cosas no son seres sintientes y en función de ello hay toda una secuela de incidencia ¿no? la doctora Francisco que es civilista ha trabajado estas cosas en su libro y hay otra gente que ya en otros países ha resultado de las variaciones del animal descocificado ¿no? y en el Perú los distritos bueno y para empezar te dice hay distritos que aplican la ley anterior es más yo ni sabía que la aplicaba porque cuando sintiaba tampoco lo aplicaban porque hay mucho desconocimiento mucha desinformación al respecto esa ley nunca tuvo reglamento por ejemplo así que el modo que se aplicaba era muy muy relativo y hoy en día también no hay reglamento aunque hay otras normas en apoyatura a determinados alcances de la ley la ley anterior hablaba de derechos del animal pero como algo coloquial algo coloquial inspirado en una famosa declaración llamada de la UNESCO sobre los animales derechos de los animales que no hay claridad si esta declaración es válida o ha sido oficializada fue un 15 de octubre día de mi cumpleaños curiosamente en un local de la UNESCO pudo haber sido en un local de no sé pues de McDonald's entonces la declaración lo cual sería contradictorio pero bueno entonces no es una una declaración oficial pero tiene principios ideas que han inspirado a la ley esta anterior la ley actual no se inspira en esa declaración llamada de derechos animales del año 77 algunas ideas por ahí siempre se recogen sino de la DUBA la DUBA la declaración universal del bienestar animal que todavía no existe está existiendo de a poco o sea está en discusión hace años ya entonces la ley actual en el fondo tampoco que se inspira en esa DUBA que no existe suficientemente sino se impida en el bienestar animal que es un concepto una doctrina en fin no es que se impida necesariamente en una declaración que no existe evidentemente falta reglamentación pero si estoy viendo que se están dando algunas ordenanzas en tema animal hasta donde se puede con la actual ley ¿no? y en con soporte de algunas normas que se han dado posteriormente o algunos resultados de jurisprudencia al respecto en fin le pedimos pues que se reglamente y que se aplique en los escenarios que correspondan ¿no? bien gracias muchas gracias estimado doctor por muchas gracias por haber asesinado todas y cada una de las preguntas si bien estas han sido bastante extendidas es por ello que le reiteramos el agradecimiento con ello hemos dado por finalizada la sesión y comentarles que de parte de todo el equipo de Billoyer estamos muy contentos de tenerlo en la sesión esperamos también poder contar con usted en siguientes eventos doctor muchas gracias cuenta conmigo que le vaya muy bonito a todos gracias muchas gracias doctor buenas noches